¡Primero vistazo! ¿Qué es eso? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal, o sea, a mi canal con su blogger de confianza. Yo soy Anabel y hoy les traigo un video que a mí me emociona. Creo que a todas nos gustan los unboxings, pero no sé por qué los unboxings de Ipsy me caen tan bien. Y creo que me caen tan bien porque deben saber que yo no estoy suscrita a la suscripción, vaya, a la cosmetiquera mensual de esta marca. Sino una amiga cuando no quiere como su bolsita del mes me la ofrece y yo se la compro. Entonces creo que me emociona bastante porque la primera vez, dos son los que más uso. Uno de ellos es esta sombrita morada que traigo ahora mismo en los ojos. Y el otro es el polvo traslúcido que les mostré, ah no, todavía se los voy a mostrar creo, en un tutorial de maquillaje. De verdad, me fascina, es este. Entonces siento que por el costo descubrí algo que me super valió la pena. Entonces no sé, creo que eso me tiene emocionada el día de hoy. No recuerdo qué mes compré, o sea, obtuve esta cosmetiquera, pero el día de hoy vamos a abrir la bolsita de junio. Así que vamos a ver qué tal nos va. La bolsita viene de esta manera, o sea, dice Ipsy, muy colorida, muy chula, muy preciosa. Yo pagué por ella 319 y vamos a ver si con esta segunda bolsa que abro me emociono lo suficiente y por fin me suscribo. Lo primero que veo es la cosmetiquera y tengo que decirles que no me gusta. No sé si sea impermeable, pero se siente como que te lo puedes llevar a la playa sin mayor problema. Pero sinceramente sentía que se veía más bonita en la foto. O sea, véanle, es como muy veraniega, está linda, los colores son bastante llamativos, pero creo que claramente los colores tan llamativos no son mi mood, entonces por eso siento que es como too much. Pero bastante mona, bastante linda, bastante, bastante, bastante bien. No, vamos a abrir primero esta porque suelto viene en la, en el paquete y era obvio porque no entra ahí. Un Serin Spray de Beauty Creations. Este es de Watermelon Kiwi y este es un sellador de maquillaje de la marca Beauty Creations. Este tiene ratote que salieron, pero ya están incluyéndolos dentro de las bolsas de Ipsy. Y algo que no me encanta es que miren, vino golpeado. O sea, esto pudo haber sido causa de filtración y esta bolsa tiene más de una semana que la tengo en casa. Entonces pudo haber sido una tragedia, pero no sucedió. No me encanta que esté golpeado, pero el producto no está roto. Yo sinceramente en cuanto a los selladores de maquillaje, solamente había probado dos antes. Digo porque voy a probar este. No les había visto beneficio. Creo que el primero porque era de una marca bastante, bastante económica. Y no me refiero con que con económica fuera mala, sino que quizás no era tan potente en su fórmula como el que estoy probando ahorita, que es este de Wet n Wild. Siento yo ya lo aprendí a usar bien. Me gusta bastante cómo se ve mi maquillaje. Siento que es muchísimo más fácil de retocar, etcétera, etcétera. Y sí me ayuda a controlar bastante el brillito. Además de que obviamente para esta temporada de calor yo confío muchísimo o yo me armo muchísimo una rutina totalmente mate para que todos los productos que utilice como que equilibren mi piel. Al mismo tiempo, obviamente no se me reseque, pero que tampoco me exceda en los brillos faciales. Entonces, ya saben, es una alquimia bastante interesante para todas las que nos maquillamos lograr como este equilibrio que queremos para nuestro maquillaje y que no se nos vea como rarísima la cara. Entonces, regresando a este producto, me gusta porque entiendo que este es el tamaño normal de este producto. Saben que Ipsy por lo regular te trae productos que sí tamaño muestra y solamente un producto te lo traen como en tamaño normal. Ay, me recuerda, ¿saben qué? A las paletas estas como de Lucas, así con chamoy. ¡Veamos! Ay, la bruma me gusta. Sí tiro uno que otro botón, pero es como primera vez que lo estaba aventando. Ay, siento que voy a oler a paleta. Muy bien, lo voy a probar. No me encanta el aroma, tengo que decirlo. Pero lo voy a probar. Este es el primer producto. Bien, muy bien porque sí tenía muchísimas ganas de probarlo. Sinceramente, creo que si no hubiera venido en la bolsita no lo hubiera comprado pronto, pero me gusta. Ahora sí, vamos a dar paso a la cosmetiquera y estoy bien nerviosa. Aquí hay un cartoncito que dicen, te esperan días soleados. Este mes te damos todo lo que necesitas para llevar un brillo como besada por el sol durante todo el verano. Entiendo que aquí te dice que todos los productos que vienen en esta bolsita son básicamente para que te los lleves a la playa y no necesites más. Ah, quería que fuera sorpresa, pero recordé que la primera vez que abrí una bolsita ahí sí me quedé con más dudas que con respuestas. Así que sí me tuve que ir a la información que me había mandado mi amiga como para ver si esto me gustaba o no. Ok, lo primero de esta glam que veo es este pequeñito de la marca Jensa. Dice que esta es una base de maquillaje con suero que está potenciado con péptidos que aman la piel y un complejo anti envejecimiento de vitaminas C y E. Ok, entonces este no es un serum sino es como un primer con color. Veamos, dice que es un tono medio, yo siento que no soy tan tono medio, yo ya siento que soy un tonito un poquito más oscuro, pero veamos. Ay no, miren, bueno, si esto se difumina o es más bien como una tinta que no tiene tanto color, creo que sí me podría funcionar. Vean, es este y se siente bastante, bastante acuoso, pero sí es más, más... Ay, huele a piscina, me encantó. Sí, sí siento que es muchísimo más claro que mi tono de piel, digo, ya lo estoy difuminando súper bien para ver. Y aunque sí es cierto, la mano, esta parte del dorso de la mano no es tan confiable que sea nuestro tono, pues sí nos da una idea del subtono que pudiera llegar a tener y si nos va a funcionar o no. Miren, de que ilumina, ilumina porque se ve enseguida la diferencia como si esta mano estuviera como más suavecita y así, que pues esta manita que no tiene nada, lo voy a probar porque creo que en una de esas sí me podría funcionar en el rostro, pero no estoy tan segura, sí siento que es un tono un poquito más claro que mi tono de piel, pero al menos lo que dice es que si te ayuda como a mantener tu piel hidratada, iluminada y así, creo que podría ser una buena apuesta para probar. El siguiente producto que tengo aquí, ok, esto no me está gustando porque siento que este vino exactamente en la cajita anterior. Dice que está valorado en 150 pesos. Esta ligera y refrescante crema hidratante en gel, justo lo que tu piel necesita, hecha con vitamina C, papaya, extracto de jengibre, microperlas de durazno, proporciona hidratación instantánea a la piel, reseca y la deja con un brillo radiante. Ok, aquí está el misterio resuelto. Esto es para piel reseca, mi piel es grasa, o sea, yo me pongo esto y voy a terminar con acné, con muchísimo brillo indeseado. Entonces, sí, es exactamente al que ya me habían, o sea, el que me había salido en la bolsita anterior. Así que este producto ni siquiera lo, bueno, es que pensé que tenía sellito, bueno, iba a decir que ni siquiera lo iba a abrir, pero ya lo voy a abrir y trataré de encontrar a alguien que tenga la piel seca, pues para que lo aproveche, lo pruebe y nos diga si realmente esto le funciona o no, porque a nosotros de plano vamos a pasar sin ver. El siguiente producto de esta cosmetiquera es este que sí viene con su sellito de seguridad. Este está precioso el empaque, no sé ustedes, a mí me gustó muchísimo. Este último se llama Youth Drops, saben que mi inglés es casi perfecto, pero a veces me falla. Ah, y este dice, ¿qué es? Si quieres despertar con una piel que luzca más suave, luminosa y uniforme, este suero nocturno es para ti. La fórmula suave presenta una combinación de ácidos glicólico, láctico, salicílico y vitamina C para ayudar a combatir manchas oscuras, manchas solares, líneas finas, cicatrices de acné y opacidad. ¡Mmm! ¡Ok! Va recomponiéndose esta situación, este sí me llama muchísimo la atención. ¿Saben? Yo ya entendí que los productos cosméticos no me van a ayudar a mi melasma, o sea, yo necesito algo un poquito más potente, porque pues sí, son manchas que ya tienen mucho tiempo y el melasma es algo como que se controla, pero que no se elimina. Entonces, este tipo de cosillas no es que aspire a que me quiten una mancha de manera milagrosa, porque siento que estas manchitas fue como que si te fuiste a la playa el mes pasado y te salieron manchitas, esto te ayuda a recuperar tu piel. Pero si son manchas de hace muchos años, hay que ir específicamente con el dermatólogo para que nos dé una rutina como específica. Pero lo que sí espero de este tipo de productos, y por eso me gusta usarlos, es que como es un producto que tiene como pequeños exfoliantes químicos, yo me imagino que de una manera muy suave, lo que sí espero de esto es que me ayude como a obtener una piel luminosa, como una ligera micro exfoliación, no sé si me estoy explicando. Me encanta la idea que los productos no huelan a nada. Y se siente como una sensación súper suavecita, súper fresca. Ay, no sé, en una de estas, este va a ser el primero que yo pruebe, porque sí, sí me llama muchísimo la atención. Así que vamos a ver qué tal. Esta es de la marca One Kind, y son marcas que sinceramente yo nunca había escuchado. Eso también me llama bastante la atención de las bolsitas de Ipsy, porque siento que es como sorpresa. Nunca sé realmente qué es, ni para qué sirven, ni de dónde salieron. Y creo que eso es lo que me encanta de estas bolsitas. Y ya por último acabo de sacar este producto, que no sé qué sea. Ok, esta es de la marca Ace Beauty. No sé pronunciar la marca claramente. Se dice que es una sombra líquida en tono rosa dorado. La verdad es que la foto que me mandaron, que es entiendo la de la página, no, definitivamente no le hace nada de justicia. Esta sombra es una belleza, y dice que esto está valuado en $228 pesos. El tono es Estela Dusk, y sinceramente a mí sí me gusta mucho. Es que en la foto, voy a tratar de ponérselas acá, se ve como un rojo satinado, como un rojo cereza satinado, y dije, ¿por? Pero este tono sí me gusta, miren. Ay, no, sí, es muy bello. Recuerda mucho a las sombras líquidas de Estela. ¿Se llamaban Estela? Sí, ¿verdad? Creo que sí se llamaban las sombras que se pusieron de moda hace muchos años, que venían en este formato y eran una belleza. Una vez me maquillaron con ellas y yo casi que sí no me quería bañar en 20 días. Pero sí, esta me gusta bastante. Siento que no aporta tanto brillo como pensaríamos. Pero al mismo tiempo como que es suficiente como para darle un glow al párpado móvil. Sí me voy a aplicar un poquito a ver si hace la diferencia. Aunque no creo porque les digo que tengo ahorita mismo una sombra con brillitos bastante linda que no le pide nada a nadie. Pero vean esta chulada. No, sí, miren, es más potente en cuanto a brillo. Sí se ve la diferencia entre uno y otro. Claro, y me puse una cosita de nada. Ok, vieron mi cara al principio y no le tenía que sí nada de fe. Esto es lo que me gusta cuando un maquillaje me dice, ¡Cállate la boca y pruébalo antes de criticarme! Y me encanta. Este creo que es el descubrimiento que yo necesitaba para no sentirme mal con esta bag. Me encantó. Y pues ya se la saben, son solamente 5 productos en cada bag. Ahora, ¿qué calificación le doy a la Glam Bag de Ipsy de junio? Yo le estaría dando una calificación de 8. 7.5, 8. El .5 porque no me encantó la temática, no me encantó pues los colores, pero eso ya es como muy subjetivo. O sea, no es como que te vayan a personalizar la cosmetiquera también de acuerdo a tus gustos. Entonces digamos que ese .5 nada más por ello. Pero le estoy restando dos puntos porque dentro de las razones del por qué mi amiga me ofrece a mí su Glam cuando quiere pasar un mes de ella, es porque somos el mismo tipo de piel. Entonces que venga un producto para pieles resecas es bastante extraño, o sea, no hay razón del por qué esté acá. Y si encima le sumas que esto no tiene nada que ver con la marca y con el cuestionario que sé que les hacen cuando se inscriben, pero si tomamos en cuenta que yo soy de piel grasa con tendencia al acné, este tipo de productos son una apuesta muy directa a que me pudiera provocar brotes. Entonces no siento que haya ni una sola razón de ser de que le hayan mandado este producto a una piel grasa. Entonces este producto de plano para mí es un súper tache. De ahí en adelante que te traigan un Serene Spray de tamaño real de Beauty Creation se me hace una buena apuesta. En segundo lugar estaría este que también me llama muchísimo la atención y estoy segura que lo voy a probar. Para mí el producto que más vale la pena y no siento que se note tanto en la información previa que te envían es la sombra líquida porque les digo, en pantalla se ve como si fuera una sombra roja y bueno, ya vimos que es un Gold Rose bastante bonito que te va a hacer un súper paro si te lo llevas a la playa y ya saben, como cuando uno nada más quiere salir de la piscina, medio cambiarse y salir a cenar, este creo que es extremadamente precioso. Así que esta ha sido la Glam Bag de junio de Ipsy. Déjenme aquí abajo sus comentarios, echemos la chisma larga y tendido. ¿Cuál les gustaría que pruebe primero y cuál les gustaría que reseñáramos si es que alguno de estos les late? ¿Sienten que incoinciden con las descripciones que mandan a través de correo electrónico? ¿O sienten que es más o menos? No sé. Cuéntenme cuál ha sido su experiencia con Ipsy. Estoy pensando seriamente en inscribirme, pero todavía no lo sé. Yo comienzo a despedirme, no sin antes desearles que tengan un muy bonito día, que yo soy Anabel, su blogger de confianza, y que ustedes y yo tenemos una cita en un próximo video desde el sureste de México. Adiós.